La titular del Consejo Estatal para la Prevención y Atención a la Violencia Intrafamiliar, Marta Ofelia Mesa Escalante, se encuentra en el Mazatlán, realizando diferentes acciones enfocadas a la erradicación de la violencia contra la mujer y en los hogares, por lo que desde el fin de semana estuvo entregando alrededor de 2.000 folletos informativos a igual número de personas en el área del Tianguis de la Colonia Juárez. Difundió entre los ciudadanos los servicios que se ofrecen por parte de esa institución en apoyo a las personas que se consideran víctimas de la violencia en el hogar. Dijo que el trabajo que realizan está enfocado a evitar que las mujeres sigan siendo violentadas y así contribuir en la disminución de feminicidios. Que ya no queremos más violencia con las mujeres, no queremos más muertes de mujeres, queremos hogares sin violencia, porque el día que no tengamos esa violencia en los hogares, vamos a acabar con la violencia en las calles. El CEPA-BIF ofrece servicios de asesoría psicológica, legal, gestoría y en caso de necesitarse, dijo, las mujeres pueden ser llevadas a un albergue si su situación así lo amerita. Dio a conocer que el teléfono de emergencia que se puede marcar en dado caso de estar viviendo una situación de alerta o peligro es el 911. CEPA-BIF Sinaloa continuará con estos trabajos durante estos días en la zona sur del estado, por lo que este lunes sostendrá una plática con jóvenes en el CONALEP sobre violencia en el noviazgo, a fin de que más mujeres y hombres conozcan el mensaje. Además acudirá a Villa Unión y Concordia, donde ofrecerá una plática de concientización sobre violencia familiar. Con imágenes edición de Gustavo García, reportó para las Noticias TVP, Verónica Redondo. Gracias por ver el video.